hola a mi canal bueno a mis canales hoy estamos con doble cámara para que no lo sepa mirad esto es un maldito bus y esto quiere captar la cámara esto es la cámara lo quiere captar bueno para que no lo veáis esto es un santo bus todo el rato vale y pues en este ebook poquísimo mmm no lo veo 9 minutos vale este acabo de comenzar este lo subiré en mis otros dos canales este subiré en el canal de este vale para y pues os dejo los canales en la descripción os lo dejo apuntado vale y bueno lo dejare no se como lo dejare pero bueno hoy no estoy grabando en movil porque estoy grabando en este movil y esto es mi portatil no se acaso les viene porque se ve tan mal es porque no están las luces puestas vale ya esta vez quiere irme a la oscuridad joder me he intentado fallos quiere irme a la oscuridad fuera de aquí quiere irme a la oscuridad se le ha apagado todas las luces joder me llegó un mensaje joder me está haciendo un escudo manuel que está haciendo hijo clavar que sabemos que se ha llevado a ver que debemos dar una está bien pero nada más pues no grabes hijo ahora una de las ciudades más grandes del interior más que con bella nada más que suena bien es un tonto de ensenado no sabes que una vez que te haces youtube y ya no puedes parar de grabar esto ya estamos vale y si queréis otro vídeo un beso adiós esto después lo subo me ha dado un mensaje nuevo vale y un beso y adiós